Bueno, ya salimos tempranito de aquí hacia Mayagüez, aquí llegamos vivos con nuestro chofer aquí que está concentrado. Vamos, ¿verdad? Aquí con la familia, aquí somos muchos, chequeate. Es que está aquí en el Pauil. Bueno, chequeamos. Carlos, este, Wynn, dale tú. Yo no llego allá. Dale, Wynn, cógelo tú. Bueno, ya estamos desayunando aquí, tú sabes, saludable. Vamos a ver, tenemos las tostaditas, los juguitos de China. Estamos ready, falta el cambio, a ver si ella sabe contar ya. Está dormidita todavía, ¿verdad? Pero estamos aquí. Bueno, Bueno, mi gente, yo cooperé con él si no me dieron nada. Pensé que me iban a dar un papelito, pero olvídate de eso, vamos a seguir allá. La idea es cooperar con los niños. Buen provecho a ustedes. Buen provecho a ustedes. Y el amigo trata de meterme en pie y verme caer. También trata de desmotivarme y quebrantar mi fe. Ellos tratan, pero es imposible. Ellos tratan, y mi gozo sí que... Vaya, ando ready pa' la batalla. Yo nunca tío la toalla. Porque ando con el que no falla. Cristo, no falla. No, no. Vaya, ando ready pa' la batalla. Yo nunca tío la toalla. Porque ando con el que no falla. Cristo, no falla. No, no. En la cocina pa' que el enemigo sienta el peso, conmigo abusaba mientras me tenías preso, pero ahora tengo el gozo que me tiene ileso, por eso me metí al pie pa' ver si yo tropiezo. Me sigo invicto y pa' la batalla soy un relicto, en el mundo estaba muchas cosas ya yo he visto, te advierto no te me quieras pasar de listo, que el líder de mi batalla se llama Jesucristo. Vaya, ando ready pa' la batalla, yo nunca quiero la toalla, por cambio con el que no falla, Cristo no falla, no, no. Nos llevamos aquí por San Germán, ya salimos de 96.1 FM en Mayagüez, vamos de camino a Ponce, todos contentos, verdad, aquí Will. Ya tú sabes, salimos de 96, ahora vamos a reunirnos en Ponce, seguimos trabajando aquí, estoy de pie, ya tú sabes. ¿No lo tienes? Cómpralo y ya. Vamos a mostrarle porque esta palabra de mi Dios rompe cadenas, no como la tuya que el alma envenena, tengo con un sol divino y fuego que quema, mi Dios no falla así que aguante esta pelada. El mundo trata de meterme en pie y verme en pie, también trata de desmotivar y quebrantar mi fe. El mundo trata, pero es imposible. Eros satán y mi gozo sigue. Ando ready pa' la batalla, yo nunca tiro la toalla, porque ando con el que no falla, Cristo no falla, no, no. Bueno, dejándoles saber que Cristo no falla, no, no. Will, el salmista, Janil, el ingenioso, DJ Rod, Cristo no falla, no, no.